¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al canal de Wachee una vez más. Les quiero pedir disculpas por no haber subido video en los últimos 3 meses, pero al mismo tiempo agradecer a los suscriptores que siguen aquí, a los nuevos que han llegado y sobre todo que nos han hecho superar ya las 800 mil reproducciones en este canal. Empezando con el video de hoy, les presento el origen de una plantilla para memes bastante graciosa que descubrí hace unos días mientras veía la famosa serie de Drake y Josh. Y aprovechando que casi nadie la había visto, se las voy a explicar. Esta imagen surge del capítulo 14 de la cuarta temporada de la serie, episodio que se estrenó en Estados Unidos el 11 de marzo del 2007 y se llamó Prevención Correctiva. Si quieren pueden ver el episodio por ustedes mismos, pero yo les voy a explicar el contexto. Drake invita a su hermano Josh al concierto de los Killed Stunts, que es su banda favorita y tocarán en San Diego ese fin de semana. Pero será en un salón llamado Reptil, donde solo pueden entrar mayores de edad. Para esto, Drake le da una identificación falsa a Josh, en la cual se llamará Alvin Yakitori y Drake se llamará Jefferson Gutierritos. Josh de inicio obviamente no quiere ir, pero Drake le convence diciendo que habrá churros, además de que todo mundo usa credenciales fake. Sin embargo, estos son descubiertos y en la siguiente escena los hermanos lucen arrestados por unos policías ante la mirada atónita de sus padres. Después de que Walter manda a Drake y a Josh al closet, los oficiales le dicen a sus papás que no arrestarán a sus hijos, pero el señor Nichols y la señora Parker buscan una manera de castigarlos severamente, a lo que un policía les habla de un programa de prisión correctiva, donde le mostrarían a los chicos lo que es un arresto de verdad y sus padres aceptan. Después, el mismo policía llega a su casa para empezar con este programa, donde arresta a Drake y a Josh falsamente para ser encarcelados, o por lo menos ese era el plan. Sus padres lo justifican con todos los problemas en los que se han metido recientemente, así que Drake Parker y Josh Nichols se van con el policía en una patrulla que de repente va a atender un robo en el centro de la ciudad. Cuando llegan, el policía sale del vehículo y empieza a buscar al presunto asaltante, pero de repente este mismo aparece para robarse el auto con Drake y Josh dentro de él. Cuando el ratero se roba el coche, a Drake se le ocurre inducirlo para que los lleve de regreso a casa, con el pretexto de que la iban a robar, ya que el asaltante llamado Blaze cree que los hermanos son de verdad criminales. Este acepta con la condición de que hará el presunto robo junto con ellos, ya que de seguro no hay nadie en casa. Cuando llegan, Drake y Josh, aún esposados, intentan llamar a los policías, pero cuando Blaze les descubre, ellos le inventan que le llamarían a sus secuaces para su siguiente plan que es secuestrar al gobernador, por lo que este asaltante decide llamar a su gente para ayudarlos. Drake y Josh finalmente son desesposados por los ayudantes de Blaze y poco después entra a la casa Walter, padre de Drake y Josh, que es amarrado por estos en el clóset y ellos aprovechan para formular un plan de cómo sacar a los ladrones de la casa, y Drake propone hacerlo con el estuche de magia de Josh que contiene sangre falsa. Después, los hermanos se meten a la cocina a escondidas donde actúan una discusión entre ellos mismos sobre el secuestro del gobernador en la cual Drake, o más bien Jefferson Gutiérritus, empieza a golpear a Josh, Alvin Yakitori, y gracias al kit de magia, da la impresión de que realmente lo está lastimando, hasta el punto de arrancarle un dedo de la mano y dejarlo completamente ensangrentado. Es en este momento donde un ratero dice esta mítica frase. Al final, los cuatro ladrones salen huyendo de la casa tras ver esto. Y bueno, el episodio termina con la familia platicando sobre el incidente cuando Drake y Josh se acuerdan que dejaron a Walter encerrado en el clóset. Y estos son los memes que pude encontrar de esta plantilla. Sé que son pocos los memes que puse, pero son los que valían la pena. Así que si quieren mandarme el suyo, por supuesto, aquí les dejo a la plantilla y aprovechando también mis redes sociales si quieren seguirme. Espero que te haya gustado el video. Dale like si fue así y suscríbete al canal de Wachi, donde oficialmente estoy de regreso. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!